Japón va a desarrollar y producir en masa un misil de crucero y un misil balístico de alta velocidad, dijo el miércoles, mientras busca la capacidad de atacar objetivos más distantes como parte de una expansión militar destinada a enfrentar las amenazas de China y Rusia. El plan de adquisiciones presentado en la solicitud de presupuesto anual del Ministerio de Defensa representa una clara desviación de un límite de alcance de décadas impuesto a las fuerzas de autodefensa de Japón, limitadas constitucionalmente, que significaba que solo podían lanzar misiles con alcance de unos pocos cientos de kilómetros. La alarma sobre las ambiciones regionales de China creció este mes, después de que disparara cinco misiles balísticos a aguas a menos de 160 kilómetros de Japón, en una demostración de fuerza después de que la Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitara Taiwán.